Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si caigo me levanto siempre Y acostado en el camino Pero ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero lo que vas a darte Y acostado en el camino Pero ángeles caídos Hay una fiesta y en esta noche Para conmigo Aunque me fuese Y acostado en el camino De ángeles caídos Hay una fiesta y en esta noche Y acostado en el camino Y acostado en el camino Y acostado en el camino De ángeles caídos Y acostado en el camino Y acostado en el camino Y acostado en el camino No hay un camino ¡El corazón!